Muy buenas amigos de YouTube, soy NechoGames Y hoy les vengo con SkyBlock Y bueno, acá empezamos con mi primo Y miren lo que vamos a hacer Ahora voy a hacer todo generador de multicuentas Porque vamos a hacer unas cositas que no se deben en Minecraft Una es multicuentas Y bueno, estamos con mi primo Que la serie la vamos a comer con mi primo Y con SkyBlock la vamos a comer con mi primo Y es... Me compré una motito Me compré una moto encima Estuve andando y está muy buena, me gusta Está haciendo multicuentas Si tenemos, podemos Conseguir más cosas Poner más lava y eso En el juego Espero que me estén escuchando bien Os espero Igual estoy escuchando aquí Y mi primo y otra si va muy bien la verdad Grabando y bueno esta es la primera serie de minecraft que hago y por eso la estamos haciendo y esto es servidor que casi me caigo se bugeo bueno mejor balena y llegamos a la piedra la concha a la piedra base el primo tiene una computadora mucho mejor la mía así que a él le va a ir mejor más que él no está grabando y no sé qué mierda está haciendo ay no no me va a matar me va a matar la cagué y bueno recién estoy jugando en el server donde está sub 7 pro y también voy a empezar la serie de larry les aviso para los que miran pues 500 reproducciones y se vio si hay algo zarpadito aunque en el video que subí yo no era nada zarpado pero se viene la recebida a ver si está mi primo no está así con el vamos al spawn a verlo no ahí está ahí me fue el spawn antes de morir por acá por acá está mi primo en multicuenta lo tenemos que buscar ahí está mi primo yo ya no me volto y cuenta señor te voy a avisar que estoy grabando que ni se dice apu acá está eduarda el heal el heal que voy a hacer la serie esta de skyblock y en el puto server acuérdate heal que seguro vas a ver el video la concha está esta parte se está tildada no no la mierda bueno lo que vamos a hacer ahora tenemos que hacer un generador que lo vamos a hacer ahora cuando venga el y después también vamos a grabar serie en el otro server que ya tenemos una isla bastante grandecita que es un nivel bastante grande no esto me va a tocar no pará FAKA me cagué ay me corré susté la puta madre bueno y la otra somos nivel 45 por ahí a ver si está ahí está para heal acá está miren eh guapu 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 lo lo copie mira después edu fija que vas a ver que no va tan lagueado eh Nacho mandale saludos a youtube agarrame esta ah Nacho ah no lo banco les manda saludos venko master jaja jajaja jajaja no pará no pará se va a enojar mi primo y eso no es conveniente porque después lo voy a ver y se va a enojar te heal por qué no mierda no 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 decime que la agarraste vos decime que la agarraste vos pará hijo de puta tenés la marea la marea la marea la marea la marea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 - Me mate porque Islan Royster summed out the top party Ah no, FRA Bueno esta mierda Cago con esa piedra que la voy a romper ya mismo ¿Qué? ¿Pero qué? Carajo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Contesta hijo de puta Falta 8 de tierra, vale, vamos a ver como trabaja Yo menos 6, no sé ni qué está haciendo Él es el que arma todo, yo no entiendo la pija Lo que está haciendo Voy a usar una palabra, voy a intentar decirlo, voy a decir muchas más palabras ¿Qué hace? No creo que se ponga, sé que se pone otro No, creo que se pone otro Para Gil Edu, vos decís que llevo a los mil suscriptores Que lo vas a ver al video después seguramente Porque si no ya sabes que te pego Ahí está, ahí le dije Team Vamos a guardarlo Sin que nos vea Sin que nos vea Nos vamos a quemar lentamente Morí Ay, me saqué la... Una cascarita, me saqué Vení a picar un rato, vos hasta que haga el otro Van a tener que adelantar el video otra vez A cada rato muero, a cada rato Acá va de rato muero, por acá vale ¿Por qué muero? La conferencia Confero el spawn Vamos al spawn antes de morir Y ahora vamos a la isla Ahí está Ah, el generador Yo te voy a ayudar Hola, espada, espada Uh, ya podemos poner volumen Vamos a poner volumen Por acá, ahí nomás No, se quemó Dejá de putearme, hijo de puta Encima que le piqué como 20 piedras Ahí le pico un pene, pico Estuve viendo video de Alfredito Está bueno Ahora le voy a pegar una ropa Pero hijo de puta Hijo de puta Correte, puto No, ya Vamos No se puede ver La liga Eh, ¿dónde está? No Vamos a llevarlo con el generador Este hincha pelota Lo quiere armar Para hacerse el pro De puta Voy a conseguir unos par de piedras Adelante en el video otra vez Si quieren Si quieren, mírenlo Yo que se haga lo que quieran Estoy picando con un esclavo Adelante, toma ¿Qué tenés? ¿Rompiste el árbol? ¡Malo! Después mirá por la razón Porque te pegué Yo me voy a dormir Bueno, yo también me voy a dormir Y me parece que vamos a ir terminando La parte de acá Vamos a modificar un poco Vamos a modificar un poco la isla Para el próximo video La van a ver un poco modificada Para, para, para que le voy a poner Que se decida Para que le voy a poner Que Que se decida Que se decida Que se decida Y bueno Este fue el video 50 likes Y subo La segunda parte Echar